Hola, ¿cómo están? Yo soy Elena Chamorro, soy mexicano-ecuatoriana y ahora estoy por acá visitando mi país con muchísimo gusto. Soy cantante, actriz, bailarina, coreógrafa y trabajo en México ya hace algunos años. Mira, porque en este trabajo, en esta carrera siempre hay que estar modificándose un poco dependiendo de los personajes que uno interpreta y dependiendo del personaje último que interpreté, pues tuve que subir un poquito de peso, me ayudaba un poco más para interpretarlo y todo. Y bueno, pues ya sabemos, también vienen las fiestas y demás, me agarré unas pequeñas vacaciones y siempre hay que estar en su estado más conveniente y doble. Entonces, pues vine a Piesplender para regresar a mi mejor edición. Pues estoy investigando al respecto de algunos centros y me pareció una excelente opción. Vino a investigar, platiqué con ustedes y me hicieron una valoración de que necesitaba un presupuesto y me pareció excelente. Muy bien, muy bien. Me parece que tienen mucha variedad de tratamientos y me parece que en general todos me han hecho uno u otro efecto. No hay algún tratamiento que haya visto que no haya tenido un resultado. Yo los invito a que vengan a Piesplender. Es un muy buen centro, bastante confiable. Yo he tenido una experiencia en mi personal muy buena, con buenos resultados y vamos a seguir adelante. Y siempre recuerden que todo va de la mano de un conjunto. Tomen agua, hagan ejercicio y vengan a Piesplender. KONIEC! ¡Gracias! 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 Gracias.